La madrugada de este jueves se llevó a cabo la Operación San Martín en los departamentos de San Miguel, San Salvador y La Libertad para hacer efectivas 93 órdenes de captura girada por la Fiscalía General de la República. Dicha operación dejó a más de 20 personas detenidas. Según la Fiscalía, los requeridos están ligados a extorsiones, narcoactividad y entre los implicados hay cinco que se encuentran encarcelados en centros penitenciarios. Estos últimos serán intimados. Estos son básicamente extorsión agravada, conspiración de extorsión, conspiración para tráfico de drogas, conspiración de homicidios y organizaciones terroristas. A los detenidos se les incautó dos vehículos de los cuales uno de estos estaba nuevo, recién comprado de agencia, detalló la Fiscalía. Además se decomisó una motocicleta, 3 mil dólares en efectivo y una cuenta de ahorros de 10 mil dólares. Las autoridades aseguran que estos bienes son producto de acciones ilícitas. En el operativo se descubrió sistema de videovigilancia utilizado por los pandilleros en la zona oriental de San Salvador. Entre los capturados están José Alfonso Rochac y Giovanni Omar Banegas, ambos señalados por el delito de extorsión. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Melissa Rivera.